Te despiertas por la mañana, café en vena, tazón rico en carbohidratos con avena, fruta fresca y nueces y a rodar. Tienes el ánimo allá arriba, pero cuando ves la subida a los 20 minutos, tu estado de ánimo comienza a cambiar. No puedes evitar que te invada una mezcla de miedo, confianza, frustración y anticipación. ¿Te suena de algo esta escena? Seguro que sí. Y por eso hoy en este vídeo queremos darte algunos consejos para que mejores tu escalada tanto que acabes enamorándote de la montaña. No olvides activar esta campanita para que YouTube te avise de nuestros próximos vídeos. Número 1. Encuentra tu cadencia ideal. Esto es lo más fácil del mundo con un ciclo computador o un monitor de frecuencia cardíaca. Después de calentar, pedalea una subida constante que tardes al menos 10 minutos en subir. Divide la colina en tres segmentos de 3 minutos. Bloque 1. Pedalea los primeros 3 minutos a tu cadencia, marcha y velocidad habitual en subidas como esta. Ahora verifica tu frecuencia cardíaca y observa tu patrón de respiración al terminar este bloque. Bloque 2. Durante el siguiente segmento de 3 minutos, cambia una marcha más fácil en la piñonera, aumentando tu cadencia para mantener la misma velocidad. Lo más seguro es que notes un cambio en tu frecuencia cardíaca y en tu respiración en el primer minuto del esfuerzo, que no te impide continuar durante los 3 minutos. Hazte estas preguntas. ¿Tu frecuencia cardíaca es más alta o más baja? ¿Respiras con más dificultad o con menos? Bloque 3. Para el bloque final de otros 3 minutos, cambia dos marchas más duras en la piñonera. Disminuye tu cadencia para mantener la misma velocidad y observa otra vez tu frecuencia cardíaca y patrón de respiración durante la prueba de 3 minutos. Tu cadencia de escalada más eficiente es la que sientes más cómoda y también te provoca una frecuencia cardíaca más baja y un patrón de respiración más fácil. 2. Trabaja en tu fuerza muscular. Para muchos ciclistas, la escasa fuerza en las piernas limita su velocidad y capacidad de escalada. Para superar este problema, haz intervalos en las subidas con una marcha un poquito más dura de lo que usarías normalmente. Tu cadencia será más lenta de lo normal, pero tus músculos se adaptarán al nuevo estímulo en el entrenamiento. Verás que pronto subirás en marchas más duras a mejores velocidades con el mismo esfuerzo percibido. Ahora intenta subir 3 veces 8 minutos tu colina favorita en una marcha más dura que haga que tu cadencia disminuya en al menos 10 revoluciones por minuto. Número 3. Sube a tu ritmo. Recuerda que debes escalar a tu ritmo y no al de nadie más. Tratar de seguirle el paso a alguien que va más rápido de lo que tú sientes cómodo para ti hará que revientes y te quedes a mitad de la subida. Así que encuentra tu ritmo, relaja la parte superior de tu cuerpo y concéntrate en una cadencia suave. Número 4. Practica la sobrecarga y la recuperación en los entrenamientos. Rétate a ti mismo. En colinas usa el entrenamiento por intervalos para ganar velocidad y potencia. Encuentra una subida con una pendiente relativamente constante que tardes de 15 a 20 minutos en escalar. Suponiendo que tu ritmo normal es de 20 kilómetros por hora, intenta hacer 2 o 3 esfuerzos de 10 minutos en esa colina a 23 kilómetros por hora. Recupera en el descenso antes de continuar con los esfuerzos. Al utilizar la sobrecarga, la recuperación y la progresión en tu entrenamiento, aumentarás a la larga tu velocidad media en la escalada. Número 5. Alimenta tu esfuerzo. No es ningún secreto que escalar cuesta mucho más que pedalear en llano, cuesta abajo. Por eso debes comer en los 15 a 20 minutos previos a la escalada y tomar aproximadamente de 30 a 60 gramos de carbohidratos a partir de la primera hora de la subida y cada 20 y 30 minutos. Combinando geles energéticos, bebidas con carbohidratos o alimentos que sepas que tu estómago puede tolerar a esas intensidades de trabajo. Deja los alimentos sólidos para los llanos o descensos cuando tu sistema digestivo no tiene que trabajar tan duro. Número 6. Regula tu ritmo. Administra tu gasto energético cuando la subida se alarga, así ahorrarás energía cuando la cuesta es infernal. Recuerda leer los perfiles de los trayectos antes, sobre todo si participas en alguna carrera. Así sabrás cómo es el recorrido y podrás anticiparte a las subidas más duras, guardando siempre la energía suficiente para coronar los peores repechos. Número 7. No te desanimes con tu tasa de mejora. Aunque hay mucho de genética en el potencial de un ciclista, la buena noticia es que todos podemos mejorar nuestra velocidad y estado físico con el entrenamiento adecuado. Nos encantaría escuchar tu opinión sobre este tema aquí debajo. También puedes escribir esta frase de Steve Larsen, Nunca serás bueno quedándote en casa. Para saber que te gustó el vídeo, recuerda que puedes comprar la camiseta con la frase para no olvidarte jamás en un enlace también aquí debajo. Y regálanos un like o compártenos con tus amigos si te ha gustado el vídeo de hoy. Seguimos en contacto siempre. Buenas rutas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!